El pasado 13 de septiembre pudimos vivir desde el Teatro Metropolitan lo más espectacular de nuestro México. A través de los bailes, los vestuarios, las tradiciones y sobre todo los cantares de México, en Witsi TV una muestra de este espectáculo orgullosamente mexicano que es digno de exportación. Suscríbete y dale like a lo más espectacular. ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Gracias! ¡Gracias! Tus ojos tristes como de niño No volveré Te lo juro por Dios que me miró X, E, W Sin un amor El alma muere derrotada Te agarraste Por tu cuento Las marradas Te lo juro por Dios que me miró Suscríbete a las redes de Witsi TV en YouTube Facebook, Twitter e Instagram Y sigue dando like a lo más espectacular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!